Vamos allá a las cocadas de Doña Lupita. Bueno amigos, pues ya que andamos, ahora sí que fuimos a visitar la ermita del Rosario, pues no podíamos dejar de venir a visitar también aquí a Doña Lupita, que ella, pues ya les he platicado que realiza unas cocadas deliciosas, las elabora, y también el torito, el tradicional torito de cacahuate. ¿De qué más hace de torito, Doña Lupita? Pues, de guanábana, de coco, piña colada, a ver, ¿qué tal es? Casero, luego luego sabe. Sí, 100% casero. Este sí es cacahuate, porque luego hay unos que le ponen ahí de esa crema de maní, no, no, no. Deben ser el cacahuate natural, exactamente. Y también veo que tiene ahora toritos de jovo, ¿qué es ese? De jovo, de zapote domingo, de lanche, de ciruela, y la mermelada, que sería, ¿no? Mermelada, así es cierto, miren, ahí está la mermelada. Y de los dulces de leche, que veo que tiene ahí también de cacahuate. No, es con piloncillo para que no le haga daño al diabético. Pensé que ese era de cacahuate porque lo vio oscurito. Ah, ese es de piloncillo. Y el otro? Este es con azúcar. Mmm, o sea que es sin azúcar y con azúcar. Y con azúcar, efectivamente. Y las tradicionales cocadas, que esas no pueden faltar también. Así que cuando ustedes vengan caminando aquí, de allá de la parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje, hacia lo que es la ermita del Rosario, es la avenida Independencia. Independencia número 25. Número 25, pasan aquí con Doña Lupita, se vienen a deleitar de un delicioso torito, se llevan sus cocaditas, o se comen sus cocaditas ahorita para el camino, ya está el postre, que no puede faltar. ¿De qué hora, qué hora se está aquí? Todo el día. Todo el día. ¿Y todo el año? Así es. Porque vienen los turistas en días festivos, domingos, entre semana. Entre semana. Aquí está siempre Doña Lupita. Pues ya está, amigos, para que se deleiten de ver así. El torito está riquísimo. No, acá hay otro poquito, mira, para que lo vean aquí los amigos, mira. Aquí nos lo estamos deleitando. Bueno, amigos, pues ya está. A ver, vamos a probar la mermelada. ¿Qué esta es de Zapote? Domingo. Domingo, que se da aquí, ¿verdad? Sí. Natural, así que fruta, pura fruta. Para aderezar carnes, mariscos, para las micheladas. He oído que hay salsa también en esta, ¿verdad? También salsa también hace. Salsita. Pues ya está, amigos, pues pasen aquí con Doña Lupita, que se van a venir ahora sí que a deleitar una rica cocada. Se llevan su torito, un dulce de leche, su mermelada. ¿Qué más? Y ahorita el jovo, que también está, es la temporada también del toro de jovo. Bueno, pues amigos, ya con esto concluimos, ya hicimos los reportajes aquí. Ahora para que ustedes ahí nos dejen por favor sus comentarios. ¿Qué les parecieron? Ahí déjenos por favor sus comentarios. Para amigos que vivieron aquí, les digo de aquí, de que vivieron de la antigua, que son ahora sí que de aquí originarios. Y que a lo mejor se fueron a vivir a otros estados, a otros países. Ahí también déjenos por favor sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Bueno, amigos, pues vamos a continuar y deleitándonos ahorita de unas deliciosas cocadas. Transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Aquí con Doña Lupita y aquí terminamos ya el tour que hicimos hoy desde temprano aquí en la antigua Veracruz. Muchas gracias, amigos. Y vamos a continuar. Ahorita nos vamos para Jalapa, Veracruz, porque ya nos están esperando allá en la comilitona de allá de mi amigo Pablo García. Celebrando sus 25 años de vida. Así que allá vamos, Pablo. Por allá te caemos. Gracias, amigos. Gracias.